Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo video y bueno, este es un video un poco diferente la primera vez que estoy haciendo esto y bueno, la otra vez dije, joder, cual será la mejor patata campesina, porque últimamente me están encantando estos sabores entonces busqué, no había ningún blog ningún video, nada, así que dije, voy a hacer una comparación entre las diferentes marcas, a ver cual es la más rica y cual tiene la mejor calidad-precio Tenemos aquí las patatas campesinas de Aldi las de Carrefour las de Spark las del Día las del Lidl las Lace y las del Mercadona Cada una tiene diferente cantidad la mayoría tienen 150 o 160 gramos la mayoría rondan los 30 gramos de grasa exceptuando la de Aldi que tiene 40 gramos cada 100 o sea, un 40% también tiene un alto contenido de hidratos de carbono con 49 46 51 como es también por ciento y en este caso las de Aldi son las que tienen la menor cantidad de hidratos de carbono bueno aquí las tenemos todas en sus platos estas son las de Aldi las de Carrefour las de Día las de Spark las de Lidl las Lace y las de Mercadona las de Mercadona son onduladas y después las demás se parecen bastante con pedacitos de orégano o la la salsa de esta campesina y las de Spark tienen un color más blanco mientras que las demás tienen un color bastante parecido voy a ir probando de las que son más caras a más baratas las más caras las Lace esta marca creo que nunca probé o sea o nunca la compré y vamos a ver qué tal tiene una buena textura buena apariencia la mayoría pero tienen un extraño sabor al final un poco demasiado ácido que no me termina de gustar del todo a las Lace le doy de textura un 8 de 10 de sabor un 9 de 10 y de apariencia un 9 de 10 puede cada sabor me sirve un vaso de agua para quitarme el sabor de la anterior y las siguientes son las de Carrefour vamos a probarlas están bastante buenas no tienen potenciadores de sabor por lo cual se supone que es como más natural tienen un pequeño gusto ahumado y me gusta que se diferencian el resto de textura un 10 de 10 se siente muy bien en la boca de sabor un 7 de 10 y de apariencia 8 de 10 las terceras más caras son estas de Aldi que me gusta bastante la bolsa es como muy fina no es así la típica bolsa de plástico y está bastante graciosa con las caras de estos personajes que diferentes sabores tienen diferentes y en apariencia son las que más me gustan porque tienen muy buena pinta y se notan mucho las pizcas de salsa que tienen de sabor están muy buenas se sienten super finas para nada duras y se deshacen en la boca se siente bastante el tomate y el oregano de textura un 10 de 10 de sabor un 9 de 10 y de apariencia un 10 de 10 después las de Día y Espar tienen el mismo precio por kilo estamos hablando y la misma cantidad si las comparamos las de Espar son mucho más blancas casi no tienen pizcas de perejil y estas tienen un sabor mucho más anaranjado y con más pintas de perejil y tomate y manchitas rojas vamos a probar estas primero las de Espar estas tengo que decir que son las que menos me gustan se sienten muy duras y además que no tienen casi sabor a campesina me lo estarán viendo simplemente por el color se sienten muy plásticas a las de Espar le doy de sabor un 4 de 10 de textura un 5 de 10 y de apariencia un 6 de 10 las del día tienen mucho más sabor pero también significa que tienen mucho más condimentos saborizantes por lo cual son mucho menos sanas pero a veces es algo que de sabor sin duda es de las que más tienen porque miren esto se pasan con el condimento lo cual a algunas personas les puede gustar a otras no a mi la verdad que me gusta bastante pero no sé si para hacer como mi patatas número 1 de sabor le doy un 9 de 10 de apariencia un 8 de 10 y en textura un 9 de 10 las de Mercadona son las que más suelo comprar porque me quedan bastante cerca de casa me gusta me gusta que tengan una textura diferente o sea que son onduladas y son las únicas de esto por lo cual está bastante buena otra cosa también es que no es campesina sino que pone salsa casera puede que sea diferente pero es básicamente la misma tiene un sabor mucho más agridulce pero me gusta bastante de apariencia le doy un 10 de 10 de sabor un 8 de 10 y de textura un 8 de 10 por último las de Lidl las más baratas y creo que están bastante bien lo único malo es que no hay muchos Lidl entonces no son muy fáciles de encontrar pero si tienen uno cerca de casa les recomiendo que las prueben porque para hacer las más baratas no son las más malas de textura un 10 de 10 se deshacen en la boca son súper finas de sabor un 9 de 10 pero de apariencia no son muy bonitas que digamos así que le doy un 7 de 10 les dejo aquí un pequeño cuadro con las posiciones de las patatas de la primera a la séptima el precio es por kilo en puntaje hubo varios empates pero al final lo fui rodeando según la calidad del precio y en general si les ha gustado o les ha servido no olviden de dejar su like y suscribanse para más y y y y y y y y y